gracias por el placer de su sintonía miren ella está aquí y está con nosotros en una entrevista muy especial andrés perdón de nueva york para la república dominicana muchísimas gracias por invitarme muchísimas gracias por insistirme no es que yo no quiera es que la agenda siempre la agenda y que la ciudad de santo domingo es un cabo igual uno se la goza como comenzó a hablar de nosotros vemos que tú no naciste en la segunda única la pese de que tu dominicanidad se resalta con los pobres yo no nací en la república dominicana pero eso no significa que yo no llegara a la república dominicana y me criara en la república dominicana al 200 por ciento si va a ello de pura sepa y nada muy orgullosa de mi país en qué lugar lo hace en sant croix en las villas ok fuera montonencana de nacimiento y dominicana de crianza de todo corazón de todo porque mis padres son dominicanos eso quiere decir que te sientas dominicana que yo soy dominicana no que me sientas que yo soy yo tengo mi cédula yo voto yo voto aquí yo voto yo voto aquí 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 vea, Ana, tu carrera, cómo inicias, vemos que tú tuviste esa inclinación de muy niña por la música, sobre todo esa música dominicana declarada patrimonio inmaterial de la humanidad la bachata primero que nada, muy contenta por la bachata, que se le diera el lugar que se merece y espero que tomemos de ahí para seguir resaltándola y sobre todo para incluir más mujeres en el género no solo a mí, sino a otras mujeres que tienen que seguir de cantar bachata ahora, mis inicios en la música esto es lo que a mí me gusta esto es lo que yo sé hacer siempre he tenido claro que quería ser músico y en Santiago, más me lo ha gustado, en Bellas Artes no aprendí nada pero no porque Bellas Artes no tuviera calidad, sino porque yo siempre he sido muy activa mentalmente y iba haciendo más adelante de los programas y armado a mi grupito de rock armado a mi grupito para cantar y ya a los 15, 16 estaba visando en Santiago ya tú ganabas dinero con la música sí, ya yo me votaba a mi chalito, visando a Santiago de Santaña y cómo se dio esa transición a que tú, siendo una niña, te vaya al sistema laboral de la música me imagino que en esos tiempos mucho más delicado que habíamos nacido bueno, lo que yo creo, que en la cabeza de mi familia estaba como, si yo no la dejo que ella la haga sola, ella lo va a hacer como quiera se va a ir de la casa a hacerlo y también es un trabajo, y el trabajo significa el hombre y siempre he hecho la música, y siempre he hecho la música, y siempre he repetido mucho cariño así que agradezco a mi familia que estuviera, eh, que estuviera abierta a dejar a la niña de la familia a salir a hacer eso, a hacer música entonces tú eras, tú eras muy rebelde yo era nece, yo era terrible yo tengo compasión de mami yo era mala bien, entonces Leonella, ¿yo era mala o no era mala? ¿todavía? no, 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 yo soy buena, yo me he recordado ya te regalas entonces, tú escoge la bachata como el ritmo que... yo recuerdo que cuando se comenzaba a hablar de algo, fue remolacha y comenzó a decir, una bachata era muy interesante si de verdad que el resultado interesante veste hacer eso, esa música en vivo, esa voz que tú tienes tan melodiosa pero, tú no te has pegado como ella, tú te has pegado como ella esas son las cosas del mundo, eh, y del vecino gracias a Dios, por lo que sea, que uno se pegue pero, siempre y cuando la gente tenga la oportunidad de conocer mi Dios, y de conocer lo que yo tengo que dar eh, pasó con esta que está aquí, y estoy agradecida y si, y después de eso siguieron otros éxitos, eh, ahora mismo con la de la rebajadera, eso fue... tú sabes una cosa, yo no me doy cuenta de lo bien que le va a la canción de mí si le va bien, si le va mal, yo no me entero con esta que está aquí ni con finas yo no me he enterado porque tiene miedo aquí y esa es una de las cosas como que, en parte, me detiene pero si a la gente le gusta y si toca alguna fibra en el ser de alguien, yo estoy bien yo estoy heavy eso significa que la música mía tiene algún valor eh, ando, eh, Nueva York como tu convierte Nueva York en tu, en tu casa musical y, y el lugar donde, donde tu vives eh, me imagino, me dicen que tiene una linda familia allá si, habla uno de eso bueno, todo lo vuelo es acá en Nueva York es una cosa, así que no estoy sola tengo un apoyo de, eh, familiares, de tías, de primos, de tíos que para nosotros son todo como familia nuclear el gato de quien te hablaba, mi esposo, eh... el gato John John, el gato Chapman el gato de la bachata, el que es y Nueva York es una gran escuela yo estoy muy agradecida a, a, a la ciudad porque... si tu tienes un ego si tu tu estás confundido Nueva York te, 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 te dedican a la gruta te dedican mucho, te dedican y te va a ir te ubica sí y, es una bendición estar allá porque también me permita como a tener... una perspectiva perspectiva de que yo no me lograba en Nueva York hasta que fui un miembro de allá yo no me acuerdo que era el mundo ¿Y quiénes son tus mentores? ¿Quiénes son esos artistas que tu admiras que te devanece con ellos? Quisiera que fueran mentores pero nunca he tenido contacto con ellos pero admiro mucho a Romeo que es una persona básicamente de mi edad y te cogió un ritmo de los 90 y al final de los 2000 tu decías como no estos chamatitos de Nueva York no van a poder con ellos y mira, de Dios para allá mira donde está así que él es una figura a la que yo definitivamente miro y tengo como muy en alto también por el modo en que él se maneja ¿Por qué? sí me inspira y quisiera eventualmente cuando esté a un nivel a esa altura manejarme así como con expresión y con clase con una copia o menos si yo tengo si yo tengo el equipo y el apoyo que me ayude a manejarme así o con los amigos que me jalen las orejas como tú, como Remus que me diga mira, te está saliendo del sprint te está pasando vamos a volver atrás y creo me luce que eso es lo que tiene también Romeo un buen equipo de apoyo que lo mantiene muy ubicado y mira, Andro hay algo muy importante como manejar la familia y esos cambios que puede dar la fama a mi no me toca la fama cuando me toca yo te diré no es lo que te digo pero sin embargo donde tú llegas la gente conoce la canción la gente no conoce a Andro porque la canción no tuvo videos hasta que el mundo llegó Don Miguel o creo que cinco meses después que la canción se pegó y eso es otra cosa eso fue un video de Don Miguel con una muchacha que he cantado pero pero quien sabe por bien o por mal se pegó la canción y esta que está aquí tiene vida propia no es Andro Veloz aunque la gente dice Andro, vámonos no relaciona mi cara con la canción y nada uno no sabe por qué se sabe la cosa pero estoy disfrutando el que hago una canción de nosotros de Lenin Compress de Lenin Gracito y mía de Fora Vien ya que me acuerdo como música que venga otra pero uno se lo goza como se dio eso ya que te mencionas a quienes te ayudan a como escribir o componer esa canción co-compositor como se logró esa canción el co-compositor es Lenin Compress que es un amigo de de Santiago de antes de yo mudarme a Nueva York estoy hablando del 2003 eh cuando me mudó antes del 2003 por cierto cuando me mudó a Nueva York en el 2004 que empezamos y de la nieve cuando usted tocó el cuello que tú no quieres salir a la calle oye, 2004 estamos imaginando eso Andro pero hazte una canción que diga de todo de todo de tu yeto en realidad en ese entonces yo no tenía la formación y y era el momento para yo hacer la canción 2017 para 2018 llamo a Deri Gacito que es el producto musical uno de mis productos musicales que vive en España y le dije Daddy, ¿por qué es Deri? empiezo terminamos la canción se la muestro a otros músicos empezamos a buscarle defecto y el gato porque decidió saca eso así dale pa' allá dale pa' allá no le guste más defecto y nada, mira es de esta historia ¿cuáles son los cambios que trae en 2020? para la que quiera la gente trae muchos cambios y yo creo trae cambios a ver a ver 2017 2018 2019 yo andaba en dolo ahora baje con tu y baje con tu quien sabe hay que dejar la cosa fluir pero definitivamente quiero que la gente conozca más de mi talento de lo que tengo que hacer como vocalista y de lo que tengo que hacer como compositora y también esperar que que comete el boom que trajo romeo con la gira aquí en República Dominicana la gente que esté más abierta a recibir la bachata en sus corazones por favor mi gente ustedes que están en su casa es tiempo de que acepten la bachata en sus corazones que fue un patrimonio nacional de la humanidad del mundo ¿tú sientes que como bachatela no te han apoyado? eh yo siento no es como bachatela es que el sistema la música de donde sirvió eh este estilo musical no estaba diseñado para apoyar mujeres sabe que la bachata sale de burdel donde la mujer era el objetivo de la margen y teníamos venjeras como Mélida Rodríguez hay pocas mujeres como Ventura y imagínate una mucha arriba eh pero pero no hay cultura de que haya mujeres en la bachata a partir de los 70 o de los 60 no 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 hay que no me hayan apoyado aquí en la bachata es que la base que tenemos la zapata que tenemos es de que no haya mujeres en la bachata bueno pero hagan su papel vamos allá vamos a seguir haciéndole la lucha porque es nuestra música es nuestra identidad y hay que hace falta hace falta hace falta que la próxima generación que va creciendo entienda que sí pueden haber mujeres no solo en la bachata sino en la música dominicana y en la música latina en general cómo está conecta mucho con los colores de la dominaridad del modo que en cada sesión fotográfica en cada eh el momento visual que hace ¿qué busca eso que te salta de la dominaridad? es que me gusta mucho mi país me gusta mucho eh lo que representamos el dominicano donde llega trae la fiesta o si o trae eso es como una cosa invisible una fiesta invisible es que uno llega cuando uno entra al sitio sí eh y eso es una cosa que hay que se lograr la alegría del dominicano pero vamos ese optimismo no le importa que se esté cayendo el mundo que uno siga relax eso hay que llevarlo a donde sea una venga al libro sí por ejemplo una dominicana una dominicana que hablen y que canta en inglés pero luego todo pero se le nota se le nota donde esa tijera llega con su exuberancia con su desorden con sus reperperos Cardi B trae la dominicanidad y eso es chulo y eso es lo que somos y eso hay que abrazarlo que colaboraciones creo que te pueden dar algunas paterditas que están por ahí amarradas ah pues yo soporto una con Cardi B amarrala a viajar con la colaboración con Ozuna con Cardi B con Romeo que es el final 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 yo eh tengo ahora mismo las colaboraciones con músicos con productores realmente esperando poder construir esas fuentes que me lleve a poder tener colaboraciones con artistas de esa envergadura que tenemos de nuevo producir a una viene su santa nueva yo lo producir mucho pero mira no no me va a dar la clara viene por ejemplo una canción otra canción con el in control con el in ya tu sabes ya eso le va a ir bien porque el tiene el saúl cuando nos juntamos tenemos una visión muy distinta de la vida y empezamos a hablar de imparate y de ahí empiezan a salir canciones que son muy anormales y yo creo que esa parte es un poquito de anormalidad en el mundo musical ahora mismo como más ¿verdad? a lo más chavata divertido bien algo ya para finalizar no sabemos que con la cantera musical hay momentos en el conocimiento que cae en el momento en el conocimiento que la vida es y ¿también es un poco yo lo tengo todos los días yo lo tengo todos los días pero momento en los que uno dice concha de verdad y yo me voy a poner más vieja en esta olla pero no sigue para el mundo porque hay que creer en algo yo creo tengo la convicción de que mi colaboración al mundo que yo voy a hacer una música y vamos a seguir dándole para adelante así también otra persona piensa en que no es suficientemente bachata así piensa en que yo no soy suficientemente dominicana o si piensa en que yo no soy suficientemente griega vamos a seguir dándole para adelante porque también tengo gente como tu como Remo como como mi familia como mis amigos que creen en mi y creen que yo tengo algo que dar no solo a mi país sino a la música la tiene muy grande así que no le va para allá no se puede pensar mucho hay que hacerse loco pues muchas gracias gracias a ti yo espero que todos tus sueños se cumplan que Dios lo vaya a gustar en madera en madera y que que tengamos aquí de manera estándole más calor pero traeme traeme cuando tu quieras que yo venga muerto quiere misa Leonela oye y que yo venga para acá ella dije no no la traigan con más frecuencia por favor por favor no me hagan eso bien desacreditadora ¿cuál hemos visto la participación de todo en el que terminas en la carrera? fue chulo y y me alegra que Dios se tome el tiempo para tomarme entregar sobre todo eventos como este a mi me gustó muchísimo a mi me gustó mucho enterarme uno se entera por ejemplo en la diáspora muchas veces solamente de las cosas malas que están sucediendo en los traíces de los impuenzos de los que mataron este o aquel y pasa en todos los lugares pero también hay mucha gente haciendo un gran trabajo para cambiar el futuro de la República Dominicana y es la clase de cosas que hay que reconocer por donde tú no la puedas motivar por donde ellos puedan seguir trabajando y haciendo cosas buenas en tu país gracias gracias a ti gente rd.com viva expresión de dominicalidad